A utilidad hemos analizado los diferentes test y pruebas que hay para que usted tome la decisión correcta. Más vale prevenir que curar, eso es lo que piensan algunos antes de... Pero ojo, porque aunque hay opciones para todos los gustos, no es oro todo lo que reluce. Este que ven es el catálogo de pruebas navideñas. Primero está la PCR, sí, esa prueba que fue la primera en llegar a nuestras vidas. Su precio ronda los 150 euros y es fiable al 99%. Bastante menos nos cuesta el test rápido, de media 50 euros, aunque su fiabilidad baja al 90. El último, y no por ello el menos fiable, es el de antígenos, que cuesta unos 30 y que en los próximos días comenzarán a venderse en las farmacias. Su eficacia es del 95%. Pero, ¿es realmente útil hacerse este test antes de volver a casa? Para muchas familias no se le pueden permitir. Yo creo que es necesario porque así evitaríamos disgustos innecesarios. Pues tenemos que saber que el resultado de la prueba PCR puede tardar hasta tres días en llegar, porque tiene que pasar por un laboratorio. Pues me parece que tardan demasiado. La que no nos tendrá en ascuas es el test rápido. Como su propio nombre indica, en 15 minutos podemos tener el veredicto. Y mientras que esté esta situación, pues a eso nos tenemos que agarrar. Elegiría la que más seguridad nos dé. Algunos opinan que el test de antígenos es nuestra estrella de oriente. Tener una fiabilidad muy cercana a las PCR, desde luego estamos ante un hecho histórico. Esa es la grandísima ventaja. Si yo tengo síntomas en 15 minutos, sé si tengo una infección. Pero ahora bien, no se confíen porque a no ser que estemos aislados desde el momento en que nos hagamos la prueba, el test podría no servir de nada y llegarnos a contagiar en cualquier momento.